Hola mis muchijas yo soy Soldado Shining Gun y les traigo un nuevo video Como podrán notar estoy muy muy mal de la garganta Voy a hacer esto lo más corto posible Si tengo que traerles el video del día miércoles con el poema Espero que no quede muy desagradable con mi voz actual He estado intentando hablar lo menos posible estos últimos dos días que he estado mal de la garganta Porque no quiero llegar al nivel de que se pierda la voz O sea pasar de la difonía a la afonía Entonces voy a intentar leerles un solo poema por el día de hoy del dilema del erizo Se llama el único Esta sería la parte el dilema del erizo número 5 Ya si quieren ver las partes anteriores están en el dilema del erizo parte 1 Y el dilema del erizo parte 2 En donde les he estado leyendo hasta el poema número 4 del dilema del erizo Es muy probable que hoy no lea dos poemas Hoy tocaría hasta el poema número 6 de estos Pero mi garganta está muy muy mal Así que espero que me sepan entender Empecemos con esto si no me extiendo mucho más Ya dije que es el dilema del erizo número 5 Y que el poema se llama el único Y dice así Me siento extraño Solo Triste Y hasta decepcionado Pero a la vez feliz Porque al fin veo que conseguiste tu coraza Que mis espinas no pueden dañarte Porque te sientes feliz De estar con alguien Con quien sí sabes Que no puedo dañar Que nunca dañaré Porque yo nací erizo Y él nació tortuga Con caparazón duro Me siento feliz Porque no lo dañaré Y él te protegerá Yo tampoco tengo por qué separarme Pero me asusta Y ya no tengo problemas De que pueda sentirme solo Pero a la vez me siento muy solo Porque veo a mi tortuga Con una hermosa flor Que parece hada Y yo no puedo acercarme A flores tan divinas A rosas sin espinas Con las que pueda pasar mi vida Me siento Que soy el único Que solo por la eternidad Voy a estar Bueno quizás esta vez En el poema Escucharon mucho más Cantidad de baches y cortes Porque Mi garganta No quiere trabajar Como debe ser Y mi voz está Un poquito más similar A la de Batman Pero Bueno muchísimas gracias Por estar Muchas gracias Por haber visto el poema Por más que Por más que yo estoy Muy mal de la garganta Al haber visto el video Hasta el final Se agradece muchísimo Y se agradecería mucho más Si le dan un like Y comentan Y me dan sus mejores deseos Para que yo me mejore Quiero comentarles también Que el video del día viernes Que va a ser un blog Va a ser muy muy especial Y realmente espero Que lo vean Porque Quizás sea El último video En un buen tiempito Antes de que pueda Volver a grabar Los motivos Lógicamente Los voy a explicar En el mismo video Así que Por favor El que Le gusta Seguir mi canal Y al que le gusta Realmente Lo que hago Veame El viernes Y comenteme El día de hoy Yo voy a estar agradecido Y voy a seguir Haciendo Todo lo posible Para Mejorar Y Bueno Para mejorar También mi salud Y más que nada Mi garganta Desde ya Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!